Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. A 21 días de la XXV Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, el presidente de la Comisión, Ernesto Machado, adelanta lo que será el evento de todos los maipuenses. Si bien se sigue trabajando arduamente en cada detalle para que Maipú se vista de fiesta, ya se confirmó la nueva ubicación, el Paseo Francisco Madero. Junto con la gente de la municipalidad de Maipú, ya dividí las cuadrillas que van a estar trabajando tanto para el agua como para el alambrado olímpico. Y bueno, y si hay que hacer algunos cortes y limpieza del paseo, así que ya empezar a hacer todos los trabajos junto con el municipio. Y bueno, ya con muy poquitos días, pero con todo organizado en la parte de lo que es la fiesta, desde el miércoles hasta el domingo 7, todo organizado, algunos retoquecitos hay que darle a la parte del lanzamiento, pero ya lo tenemos. Así que bueno, esperando, esperando con mucha ansiedad, con mucho trabajo, con mucho nerviosismo, con buenas birras, con otras no, pero esperando y trabajando para cumplir estos 25 años y festejar estos 25 años y de la forma que creemos que se puede, aparte de festejar 25 años, creemos que también va a ser el día del nacimiento de otra fiesta. Claro, creemos que es el futuro y es el nacimiento o el renacimiento de la fiesta maipuense. O sea, todo lo que sea patios de comida, que son los 7 quinchos que han quedado, van sobre la calle Sarmiento, hacia adentro de la plaza, no hacia afuera, de la veredita de la plaza hacia adentro. Ahí van a estar todos los quinchos, los 7 quinchos. Después tenemos, vos fijate que ahí tenemos 3 manzanas que podemos distribuir en cualquier lugar, hay tanto para puestos, estanes, artesanos. Así que a medida que vayamos llegando y a medida que se vaya armando, porque esto es así, esto se va a ir armando de a poquito, día a día, les vamos a ir buscando el lugar correspondiente, pero bueno, trabajando también con la Cooperativa Eléctrica Limitada de Maipú, que está toda la gente ahí predispuesta a tirar el nuevo ensamblado, a tirar los nuevos cables con palos, con todo, que ya se está trabajando. Así que bueno, eso lo vamos a ir haciendo día a día, sinceramente. Hoy ya te digo, tenemos esa reunión con la gente del municipio y bueno, ahí ya empezar a diagramar dónde van a ir los baños químicos, dónde van a ir los distintos puestos que van a venir, que ya los tenemos. El alambrado, porque primariamente nosotros teníamos que los patios de comida o los quinchos iban a ir sobre calle Mitre. Hoy los cambiamos y los pusimos sobre la calle Sarmiento. El alambrado, que teóricamente iba a estar mucho más cerca de la vía, hoy lo vamos a traer casi muy cerquita de la vereda. Y todo ese lugar, esos 300 metros que nosotros teníamos planeado o planificado, mejor dicho, en los quinchos, lo vamos a usar como playa de estacionamiento. Y abarcaría todo el patio, toda la plaza de Francisco Madero. Los 300 metros que están desde la vereda hasta la vía, se va a cortar el pasto un poco más, porque tenemos lugares para cortar el pasto más, que gentilmente nos ha dado, Ferrocarriles ha dado la posibilidad de que así lo hiciéramos. Lo otro está cortado a través del municipio, que pertenece al municipio. Así que bueno, los 300 metros de patio Madero, desde que inicia hasta que se termina, va a quedar todo de playa de estacionamiento. Así que aquella gente que puede ir en auto, tranquilamente lo puede dejar visualmente sobre la plaza, con luz. Así que va a haber una pequeña... Pero a ver, tampoco lo queremos hacer para nosotros, estamos buscando una entidad, una institución, nuestra primera institución a la cual vamos a ir a ver, y esto no lo hemos hecho, ayer lo estuvimos conversando, vamos a ir a los bomberos, en el cual le vamos a ofrecer, si son gustosos de tener esto, y si no, buscaremos también alguna otra institución para poder favorecer y darles una manito también a esa institución, que seguramente lo están necesitando. Creemos que puede llegar a tener una buena entrada de dinero, porque sinceramente la cantidad de autos que se pueden albergar ahí en esa playa de estacionamiento son muchísimas. ¡Suscríbete al canal! 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 Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La celebración de los 25 años de la fiesta del Carnaval de la Amistad es tomado por el presidente Ernesto Machado como el renacimiento de la fiesta, puesto que también se ha cambiado lugar del corsódromo. En esta oportunidad, los siete quinchos irán sobre la calle Sarmiento hacia adentro de la plaza. Por su parte, los artesanos y vendedores ambulantes irán seleccionando su lugar con el correr de los días. El escenario también va a tener una sorpresita, porque en nuestro escenario no vamos a llegar a tiempo a terminarlo. Así que ya hemos adquirido un nuevo escenario de dimensiones realmente muy, muy buenas, de 13 metros de frente por 11 de fondo. Así que, bueno, el escenario realmente va a ser imponente. La pantalla de 6x4 va a estar también. Y eso va a estar, como te puedo hacer, armado más o menos a la altura de la calle Alcina. O sea, en la segunda manzana, arrancando desde Sarmiento, en la segunda manzana va a estar el escenario en el medio de la plaza, al lado de unos juegos que hay ahí para patinetas, bueno, ahí, en diagonal, para que se puedan ver en las primeras dos manzanas. Que ahora que le apuntamos nosotros por ahí, a la tercera manzana del Paseo Madero, es como que este año lo vamos a dejar un poquito de lado. A ver, no de lado, pero sí por ahí, más que nada, para juegos. Si es posible, parques de diversión, inflables, si viene el toro mecánico, si viene alguna calecita, bueno, esa última plaza es como que nosotros le queremos dar ese lugarcito. Para lo que sea, todos juegos, tanto de jóvenes, infantiles, como también puede ser el del toro, pero es más que nada, ese último lugar es para toda la parte de juegos. Sí, 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 en ese aspecto sí, ya se está comunicando, desde estanes que ya han venido todos los años, y bueno, y ahora, mañana viajamos con la soberana a la fiesta del Cotillara y a Viboratá, y vamos a contratarnos también con gente ahí, de puesteros, que nos están esperando para charlar con ellos, y bueno, creemos que vamos a tener una gran influencia de toda esa gente que año a año nos visita, y que también le da ese toquecito de distinción a la fiesta, ¿no? No, el desfile criollo lo vamos a hacer otra vez, estábamos en una duda muy importante, pero llevarlo al 31 a nosotros nos... Recomplicaba. Nos recontra complicaba, sinceramente, tanto por el sonido, el almuerzo oficial no iba a quedar como tendría que quedar, como descolgado de la fiesta, si había que hacer dos almuerzos, se nos complicaba también en la parte monetaria, sabemos que hay una fiesta muy importante, sabemos que hay un desfile, pero sabemos que por ahí el desfile es distinto, porque por ahí son emprendados en chapado en la parte de jineteada, y lo nuestro es libre, entonces el que tiene el emprendado en soga va a poder venir a la fiesta del carnaval de la amistad, así que bueno, se va a hacer a la mañana, se va a hacer a las 11 de la mañana, para así el domingo 7, el domingo 7, a las 11 de la mañana vamos a hacer el desfile, así nos dan tiempo para, vos sabés bien que después de un desfile de eso las calles no quedan en muy buenas condiciones, entonces habrá que hacer una limpieza para que después a la noche podamos desfilar, porque va a ser la última noche, así que bueno, en ese aspecto estamos trabajando, sin ninguna duda, y bueno, por ahí en un día de estos nos encontramos en el predio, como para poder también por ahí ilustrarle a la gente lo que es el predio, lo que va a ser y a dónde más estimativamente poderles visualmente llevarlos, a dónde va a estar el escenario, dónde van a estar los quinchos, y sabemos que bueno, no es fácil el paso que vamos a dar, hay muchísima gente que está a favor, hay otra que no está a favor, pero creemos que hay que darle un poquito de buena onda, que nos tienen que dar un margen de que esto se puede hacer, que ya la plaza no daba para más, que un día u otro había que dar este paso, lo hemos dado ahora, a ver, con un municipio que nos está respaldando, porque es un municipio que nos está respaldando y para nosotros es fundamental, es fundamental, con ellos que también tienen ideas que eso para el futuro es el corsódromo, así que no es una locura de esta comisión, sino es un trabajo en conjunto que se está haciendo tanto con la comisión, con el municipio, con cultura, que el primer año por ahí será de sorpresa, pero de acá en más es el lugar ideal y de la fiesta de todos los maipuenses. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.